El 17 de septiembre de 1964 en el Reino Unido se estrenaba la película Goldfinger, protagonizada por Sean Connery, en el papel de James Bond, con la actriz Shirley Eaton como Jean Masterson, el actor alemán Gerd Froff como Ulrich Goldfinger y con Honor Blackman como Pussy Galore. En esta película, James Bond tiene una nueva misión, la cual es evitar que Ulrich Goldfinger contamine las reservas de oro de los Estados Unidos y se convierta en el hombre más poderoso de la Tierra. El objetivo del villano Ulrich Goldfinger es crear un caos en Occidente. Estimados amigos y suscriptores del canal El Coleccionista Diecast, en esta oportunidad vamos a ver la novena entrega de la colección de autos de James Bond que se está entregando aquí en Chile. La revista nos muestra algunos antecedentes básicos sobre la película. En sí, aparece un dibujo de este Mustang de año 1964, el cual tiene el costado izquierdo destrozado. Estos destrozos fueron producidos por el Aston Martin de James Bond para poder interceptar a la conductora que se conoce como Tilly Masterson. Aquí vemos las imágenes de una de las chicas Bond que aparece en la película, que se trata de la actriz Tania Mollet. Tania Mollet era una modelo que fue llamada por la producción para participar en esta película. Posteriormente, vemos algunas imágenes de Bond, quien aparece apoyado en esta famosa imagen en su Aston Martin TV5 del mismo año 1964. Aparecen imágenes de locaciones en las cuales fue firmada la película, de que aparece en especial una imagen de la actriz Shirley Eppon, quien en esta película, como Chica Bond, terminará trágicamente al ser bañada en oro por el malvado Goldfinger. Nos encontramos también con una serie de avisos que fueron publicados en la época en donde esta película se estrenó. Aquí se demostraba que era una película que era muy poderosa. En su estreno, en septiembre de 1964, esta película causó furor. Aquí vemos la imagen de un Aston Martin al lado de afuera de un cine, que la producción lo puso para llamar la atención. Eso es todo en cuanto al fascículo, y ahora vamos a ver el modelo en escala. Este Ford Mustang viene, tal como en otras entregas, envuelto en una cúpula de plástico que protege la caja de acrílico y al modelo en particular. Observamos que viene con un precioso diorama, y la caja en sí viene cubierta con una serie de sellos que corresponden a la distribución de este fascículo. Una vez que le sacamos esta cobertura de plástico que viene, podemos apreciar la caja en el clílico en todo su esplendor, y observamos que este Mustang viene en un diorama que está simulando algo de pasto. Aquí nos encontramos con una imagen que nos muestra un camino de Suiza, en donde esto fue filmado, y en la cual se produce una de las escenas más famosas de la película Goldfinger, en donde un Aston Martin de V5, manejado por Bond, persigue a este Mustang convertible de 1964. Esta maqueta está muy bien realizada. Podemos observar el interior del automóvil, que está en un tono medio café, pero la verdad es que le arrojizo. Podemos apreciar en la parte frontal de esta maqueta, la presencia de dos focos claramente definidos, la máscara que corresponde a los Ford Mustang de la época. Aquí podemos apreciar la presencia de dos limpias parabrisas independientes, los cuales están pintados en un tono plateado metálico. Nos encontramos con diferentes marcas del auto que dicen Mustang. Las ruedas de goma llevan un elegante aro blanco y un tapa ruedas en tono cromado, lo cual le da un sentido de elegancia al modelo. Podemos observar perfectamente el interior del automóvil, con cuatro plazas, cuatro asientos, observamos parte del volante de dirección, la palanca de cambios, y algo de los instrumentos que aparecen en el sinóptico del modelo en particular. Tiene dos quitasoles en la parte superior del parabrisas delantero. Apreciamos los daños que produjo el auto de Bond en este Mustang. Bueno, he aprovechado de sacar el modelo de su base para poder apreciarlo en mayor detalle, y procederemos a mirar la parte inferior. Aquí nos encontramos con algunos detalles bastante simples, digamos, del chasis, y nos indica que hay una leyenda que nos indica que es un Ford Mustang 1W3, hecho por Universal Hobbies. Los ejes delantero y trasero giran libremente las ruedas, carece de dirección y suspensión. Este modelo está bastante bien proporcionado. Podemos apreciar con mayor detalle los daños que produjo el auto de Bond. Una de las cosas que lamento de la colección de autos Bond que llegó a Chile, es que en esta colección no viene el Aston Martin DB5, que es el auto característico de Bond, y es el modelo con el cual se identificó a esta película, ya que el furor que causaron los modelos autopresentados en esta producción, marcaron para siempre la historia de esta saga de películas. Si bien es cierto, actualmente tengo la colección, el Aston Martin DB5, de la colección Bond, producto de que mi amigo coleccionista Jesús Silva, tuvo a la gentileza de comprarlo en Argentina, me encuentro con una situación favorable, la cual me permitirá mostrar este modelo dentro de los próximos días. Ahora bien, aprovechando que tengo estos dos modelos disponibles, aquí les estoy mostrando una simulación de cómo se produjo en la película el daño en el Mustang, mientras éste lo estaba persiguiendo. Y así amigos y suscriptores, de esta forma, termino con la novena entrega de los autos de James Bond. Pronto, más novedades aquí en el... Coleccionista Diecast.